¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? En mi carro del último video, ¿no? Arrancando el auto todo. Bueno, les dije que en el próximo video iba a ir a buscar el múltiple para ya ponerlo, probar el radiador, que el auto funcione todo bien y nada, después poder salir a probarlo. Así que falta todavía esa etapa, o sea, arrancó. Ahora hay que ver que todo esté funcionando correctamente. ¿Qué tal gente no les parece? Bueno, así que vamos a buscar el múltiple. Bueno, acá tenemos el múltiple de escape. Este múltiple de escape nos lo dio la gente de SoundEscape. Va a estar apareciendo acá su Instagram. Todos los que están participando por el auto, si quieren ganar por el auto, me dan un gran favor si lo van a seguir a Cristian de SoundEscape. Esto no es obligatorio, pero es para todos los que vienen siguiendo el canal y les gusta el proyecto, harían un reguante porque Cristian bancó todos los proyectos. Y este proyecto que va a terminar siendo para ustedes, o sea, que es para ustedes, que a fin de año se lo puede ganar uno por ustedes, él también está poniendo el escape, así que nada. Primero que nada, todo el que quiera un escape, porque van a tener un descuento. Y segundo, si lo van a seguir, sería un golazo porque él siempre banca y estaría buenísimo que el auto que estás participando para ganarte, alguien te está aportando algo para ese auto, si lo vas a seguir, sería un golazo porque es como que te lo estuviese dando a vos también. Es para toda la comunidad. Vamos a intentar poner el múltiple, ya dejarlo puesto, el escape todo, ver cómo suena todo, poner el radiador que arranca el electro, ver que tenemos todo funcionando bien, y que el auto está regulando bien todo porque arranca, pero ahora hay que acomodar todo. Hoy voy a intentar avanzar lo máximo posible y ver cómo queda sonando y todo el funcionamiento de todo. Y ver si hoy lo podemos mover o ya directamente en el próximo video salimos a dar una vuelta. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I'll make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moody, I could have played the fucking Grinch in the movies, I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Ahí ya quedó puesto lo que es el múltiple, miren qué fachero que queda. O sea, queda muy fachero, lástima que esto después se termina oxidando todo, pero así laqueadito al principio que ha zarpado, ahora va a empezar a tirar humo y todo. Bueno, lo clásico de siempre. Ahí ya se han puesto los espárragos, este espárrago es truchueco, así que lo voy a tener que desajustar todo y acomodar para que entre bien. Y acá, como pueden ver, la pata está rompiendo las bolas. Así que antes de poner el radiador, porque después me va a costar un montón sacar esa pata, directamente voy a sacar esa pata y la voy a modificar ya. Ya la voy a reforzar y dejarla como va. Sí, ya directamente la saco, la dejo como tiene que ir realmente y ya que quede, ya que quede lista y ya la dejamos ahí puesta así ya después nos relegamos con eso. Así que la voy a sacar y la voy a modificar. Bueno, ya tendríamos hecha la pata. Como les dije, ya pasamos a esta parte, le hice el refuerzo de acá a acá. Lo único malo con esto es que me quedé sin disco de corte y no la pude moldear. Así que en otro día la voy a tener que sacar y darle viento a la forma. Esto que sea un triangulito y no quede un cuadrado todo, pues ya está recontra soldada, reforzada, todo no se va a mover. Y desplacé los agujeros unos milímetros para acá para que la pata quede bien apoyada de aquel lado y no quede tan tensa, así que ya quedó chete ahí. Ya pusimos el pico este del agua, le agregue acá lo que sería el sensor de temperatura. De acá va a estar tomando lo que sería el sensor de temperatura de tablero. De acá va a estar tomando el agua de tablero y acá va a estar tomando la señal que me mandan a la compu. Voy a pasar los dos cables por acá abajo junto con este, lo voy a recubrir todo, lo voy a poner acá, se queda bien prolijito. Que serían estos dos que saqué por acá, que tienen que ir por acá y van para allá. Después el resto de cosas, bueno, esto también hay que recubrirlo para que quede prolijito. Todos los cables de acá, este es de la sonda, así que este también, tengo que buscar la fichita y ponerlo bien. Acá de este costado la sonda la tengo que ir a comprar, porque si no le pongo una sonda nueva, la otra sonda estaba rota y esto va a estar pasadísimo de nafta. Ahora que acomode bien el motor, la volea tiene más espacio encima. Miren esto, o sea, todavía está. Todavía no está ahí. Todavía no está acomodada, así que ahora cuando esté acomodada y bien contra acá, ya es más, me pasa directamente la correa por ahí sin tener que andar sacando la pata de motor toda. Así que ya me quedo tranquilo, la voy a poder poner sin problema. Al final quedó bastante mejor, está a nivel todo. Así que nada, vamos a seguir. Bueno, gente, ahora prácticamente ya sí, tendríamos casi todo puesto. Como pueden ver, ahora el auto está levantado. Ya puse el escape, ya pusimos esta parte, pero... Bueno, esperen que les pongo luz acá abajo. No me coinciden las uniones de los escapes, claramente. Uno salía para un lado, el otro para el otro. Pero bueno, me quedé sin disco de corte, así que mañana voy a tener que ir a comprar disco de corte y estirar aquel y unirlo acá abajo. Así que nada, eso va a ser un laburito también. Así que el tema del escape lo voy a dejar para otro video, como suena completo. Pero ahora vamos a probar cómo está funcionando todo. O sea, si funciona el radiador y si está todo bien. Gente, no es para manejarlos, pero esto prácticamente ya está todo en su lugar como corresponde. O sea, me falta la correa conectar dos sensores. O sea, me falta poner la correa, conectar sensor de agua y sonda, que son los que controlan el tema para que el auto no esté gordo. Pero nada, lo que voy a hacer ahora es, le voy a agregar agua y les voy a mostrar algo que tengo, que lo tengo, es un montón, que no sé si se consigue, pero está bueno. Como vieron, había bastante óxido en todo el circuito del agua del motor y en las mangueras de panía y en todo. Así que le voy a pasar, le voy a poner algo que es para limpiarlo. Bueno, el tema es, tengo este. Motor Circuito Clean de la gente de Ternoba. Esto me lo dieron hace un montón una vez que fuimos. Me dijeron, mira, tenemos este producto que en su momento todavía no había salido a la venda. No sé si ya lo sacaron, pero bueno, el tema es así. En un circuito como este, como lo que sería el del Corsita, tenemos que agregar este producto, que es una pasta. Lo que hace es sacarse, en este caso, por ejemplo, si tenés una fuga de aceite en el circuito o este como que tiene óxido, tenemos que echar medio litro de esto, o sea, medio litro de esto en el circuito y agua. Y ponerlo en marcha y dejarlo un rato así, por 45 minutos, una hora, el auto así, o en marcha, o ir, darte una vuelta, o ir a algún lugar, volver. Y después dejar enfriarlo por dos o tres horas, que quede completamente frío y volver a ponerlo en marcha. O sea, lo que yo voy a hacer ahora es poner esto, ponerlo en marcha con el agua, que funcione un rato, que prenda el electro, todo el tema, todo. Después al auto lo voy a apagar y recién lo voy a volver a poner en marcha mañana. Una vez que lo pongo en marcha mañana, lo vuelvo a bajar un rato, veo que funcione todo bien. Lo saco, me pongo a hacerlo en escape, todo tranquilito, todo. Y después pongo el otro, que sería este. Que este es para limpiar todo lo que vendría a ser el excedente que saca este. Ponemos este, otra vez lo podemos allanar con agua. Ponemos un cuarto de este y lo ponemos en marcha de vuelta, unos 20 minutos más o menos. Lo dejamos ahí, dejamos enfriar y después lo que voy a hacer yo es directamente le conecto una manguera y hago que funcione todo el circuito hasta que no salga más espuma. Una vez que no salió más espuma, que vemos que el agua del circuito sale limpia, ahí vuelvo a cerrar todo el circuito de agua y le pongo lo que vendría a ser el rique de Freak Grandi y el que va. Para ya saber que el sistema quedó completamente limpio. Pero bueno, vamos a probarlo con el corcito. Bueno, ya tenemos todo conectado, pusimos agua en el circuito, así que vamos a ponerle marcha. Vamos a darle marcha, va a estar un poquito gordo en afta, eso sí, porque le falta sonda y sensor de temperatura. Pero nada, va a poder probar. Se está acelerando. Tengo que ver por qué se acelera. Bueno, día siguiente pueden ver que hay un poquito más claridad de la que había ayer. Acá ya tenemos el motor casi terminado, casi casi. Tengo que conseguir una manguerita para ponerle ahí a esto. Bueno, ayer se me aceleraba un poquito el auto. Tengo que ver si no es por el paso a paso. Que ayer, lamentablemente, lo quise apretar y ahí le corté el boloncito, así que lo voy a tener que sacar. Lo parió. Así que nada, nada, tendría que soldar el escape. Quiero soldar el escape para cuando lo pongo en marcha no haga tanto quilombo con el escape libre. Así que para ir avanzando rápido, lo que voy a hacer es sacar la medida que necesito de caño. Saco el escape y lo soldamos, así que vamos a darle. El motor estéticamente acá queda muy fachero. Porque parece acá. O sea, no parece como que fuese una adaptación que la pasa. El 2.4 sí puede llegar a ser, pero este es como que queda todo muy perfecto. O sea, queda todo muy en línea, muy a nivel, todo. O sea, queda todo muy bien. O sea, parece de acá el motor. Bueno, tengo que sacar la medida de cuánto caño necesito. De acá hasta allá. O sea, lo voy a traer directamente de apenas, apenas con una curva allá hasta acá. Porque esto es medio como que se mete un poquito para adentro. Así que puedo acoplar estos dos. Sí, eso nomás. O sea, básicamente tendría que sacar la curva esa que tiene y traerle un pedacito más derecho. Así se une este con este y estaríamos. Bueno, ahí saqué la medida. Ahora tendría que pasar a sacar el múltiple. Lo desengancho de allá atrás, como pueden ver. Ahí tiene la unión a que esa. Saco los buloles de allá y lo desengancho y lo saco. Cortamos y soldamos y volvemos a agregar. Y ya tendríamos puesto el escape. Bueno, ya saqué el escape. Sopla un poquito. Esto lo vamos a arreglar ahora también. Vamos a hacer una buena soldadura. Pero ya directamente se los adelanto. Así no se hace tan engorroso. Va a ser cortar y agregarle un pedazo de caño. Así que hacemos... Bueno, ahí ya está terminado. No es la mejor soldadura del mundo ni la perfección. Pero tiene todo doble costura a la vuelta para que no sople nada. Y arreglé este que soplaba. Le he hecho los parchecitos. Y buscando, entre mi quilombo de cosas, encontré una brida nueva. Así que la sostré la voy a usar para atrás. Que atrás no tenía brida. O sea, tenía un sellador. Así que ponemos esta atrás. La de acá adelante ya está puesta. Así que ponemos esto. Y nada, esperemos. No creo que sople porque la verdad que soplaba solamente por ahí. Y allá le hice doble costura a todo. Le agregue un pedazo de caño más ancho. O sea, lo soldé por dentro. Le agregue el otro y lo soldé por fuera para que no sople nada. Así que no creo que tenga el problema. No hemos puesto el escape. Así que nada. Quedaría solamente ir a buscar la batería. Ponerla en marcha y ver cómo suena. Uy, qué marica. Ya está puesto. Qué piola, loco. Qué piola. Bueno, ahora la parte divertida. Darle marcha. Ver que todo esté funcionando bien. Controlar qué es lo que está chupando aire. Que se está acelerando un poquito. Y después ya quedaría... No, prácticamente ya no quedaría mucho. Sino ver lo de la selectora. Poner los palieres. Armar el tren delantero. Y ya estaríamos. Así que vamos a seguir avanzando. Vamos a darle marcha a ver cómo suena. D Jacqueline. D Jacqueline. D Jacqueline. ¡Gracias! 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 Cuando sos un manija y te olvidás de apretar los dos espárragos de abajo ¡Oh! Ahora voy a tener que esperar que se enfríe la concha la lola El paso a paso es el que me está rompiendo las bolas Así que ahora lo voy a sacar y lo voy a revisar Y que es por el cual se está acelerando un poquito Y nada, tengo que ajustar esos dos espárragos Porque suena que parece que está libre Y ponerle la sonda Pero pensé que iba a estar más gordo, no está tan gordo Y después ¡Uh! 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 Pérdida de agua Bueno, la pérdida estaba ahí, en esa manguera de ahí Que era la que habíamos anulado Y no la había ajustado bien y estaba filtrándose agua por ahí Que esperemos que... Esperemos que sea eso, sí, porque ahí dejó de gotear Así que aparentemente era eso nomás Después cuando lo ponga en marcha me voy a dar cuenta Porque estuve revisando los otros y no estaba perdiendo por ningún lado Así que es la única que está así mojada Como que estaba perdiendo el rostro, el rostro está flamando Ahí la apreté un poquito más Así que no creo que tengamos más problemas Miren como quedó separada ahora la polea Y todavía le falta tirarse un poquito más para atrás Así que estamos bien Tengo que ir a comprar eso también ahora Bueno Acabo de ajustar todo Como pueden ver el escape está bastante negrito Porque lo puse en marcha para probar Ya, ya, ya Los pongo ahí atrás para que escuchen cómo suena Y cómo acelera Es impresionante Me encantó Y ahora atraparte para que escuchen cómo suena Y ahora no te dejó Y ahora no te dejó Y ahora no te dejó Bueno, así está sonado en este momento Tapamos el paso a paso Y queda regulando Perfecto Pero perfecto queda regulando Estoy teniendo un problemita en el paso a paso Que eso ahora lo soluciono Pero Uy, ¿vieron eso? Un pedacito de pintura No, no lo puedo creer Estábamos trabajando con dos bares en la rampa Que eso ahora lo podemos regular Vamos a ponerlo en tres Pero... ¡Ja, ja! ¡Ay, mamá! ¡Qué hermoso! Bueno, ahí está Ahí está regulando Vamos a dejarlo que regule Que quede así un rato Hasta que prendan los electros Ahí está sonando hermoso Tengo que arreglarlo del paso a paso nomás Pero bueno Lo que suceda primero O hasta que se quede sin batería Porque no tiene conectado el alternador Hasta que se quede sin nafta O hasta que... Nada, ¿ven? Eso lo hace por el paso a paso Pero eso ahora se lo arreglamos Y lo solucionamos Ahí está funcionando la temperatura Todo Venimos bien Venimos bien Perfecto Pero, o sea, está perfecto Tenemos temperatura en 90 grados Un poquito pasadito Y, nada Estoy esperando Que arranque el electro Todavía no arrancó No me acuerdo Si arranca el 90 95 este Está conectado el bulbo Está conectado todo Ah, se salió el tachito Ok Ahí está Ahí arrancó el electro Ahora vamos a esperar que el fríe A ver si corta No lo está regulando Pero un señor es Un señorito Ahí cortó el electro Perfecto Vamos a dejar que arranque de vuelta Dejamos que arranque de vuelta Y... Vamos a bajar un ratito en marcha Así labura eso que le pusimos acá Al sistema de refrigeración Para que limpie todo lo que vendría a ser El sistema de refrigeración Saque todo el óxido y eso Voy a ir a comprar la correa Así ya le pongo la correa Chequeo que cargue el alternador La sonda Uh, está perdiendo una base Ahí De agua Ah, está perdiendo toda el agua Ok Perfecto ¿Qué carajo pasó acá? Bueno Claramente tenemos algo mal Que... Que no está bien, ¿no? La chá de la lora Es de atrás igual La p... ¡Madre! Ya acabo de ver Dónde es Es justo En el cañito Es en el cañito De agua Que le pusimos ahí atrás El cañito de agua Que agregamos Mal Ahí Eh... Nada Ahora lo voy a revisar No sé si está Pero está perdiendo Del cañito Eso es lo raro Del cañito está perdiendo Así que... Nada Vamos a sacar A paz No sé yo bien Y hizo presión el agua Y se movió Se zafó Así que ahora vamos a dejar Que se enfríe Y... Y bueno Nada Ahora voy a poner un tacho ahí abajo Bueno Venía saliendo todo muy, muy, muy bien Algo mal con algo Teníamos que renegar Bueno No pasa nada Ahora vamos a dejar que se enfríe Lo saco A ver si es el cañito Que quedó mal puesto O qué onda Eh... Y... Ya me voy a comprar Todos los repuestos Es más Mientras se enfríe Me voy a ir a buscar Todos los repuestos Así vengo Y controlo eso Bueno Gente Ya fui Tengo la sonda Esta es la sonda Que ahora la vamos a poner Y... Me dieron este cañito Para lo que vendría a ser El del agua Que vaya atrás Porque el que yo tenía Era este otro Ven Que prácticamente O sea Es lo mismo Pero este viene de esta forma Y acá es más ancho Me dijo No, ponele este Que este después Cuando lo clavas va mejor Que se yo No se zafa Y bueno Me terminó dando este Y bueno Traje el otro Así que tengo los dos ahí Que ahora lo voy a poner Y compré los repuestos Para la selectora Que bueno Esto es para ponerle ahora A la selectora Para que entren bien los cambios Y no renegan Y... Tengo la fichita Del bulbo de temperatura Que esa se la vamos a poner ahora Vamos a poner eso ahí Y ya se la vamos a poner Ya poniéndole todo esto Ya terminaríamos Así que bueno Paso a conectar todo de vuelta Estaba renegando con esto Me fui a dos casas de repuesto No podía conseguir la pieza esta De lastra El cañito este Así que me lo fabriqué Fue Bueno A ver si les puedo mostrar Ahí Lo llegan a ver Ahí se ve el cañito Ahí está Ahí se llega a ver Ya lo pude meter Lo clavé Pero entró reclavado Además tuve que sacar el burro Que está acá Para poder tener espacio Para pegarle Pero ahí está Ya entró clavado Así que no creo que vuelva a perder Ese cañito Era lo único Que teníamos problema Uh, mirá Ven eso allá arriba Ah, viene ahí que lo vi Hay una... Un bulón suerto De la... No sé si lo llegan a ver Ahora de acá se puede ver Ahí ¿Lo ven? Está flojo Así que lo voy a ajustar No me había dado cuenta Me estoy quedando sin luz Pero ahí ya Estos cables los puse así de prueba Que son el del sensor de temperatura Y ya tengo conectada la sonda Que eran los dos sensores Que me estaban faltando Sonda y temperatura Ya con eso El auto... Bueno, el de aire ya está conectado Todo Me apestan todos los sensores puestos Así que ahora Le vuelvo a poner agua Lo tendría que poner en marcha Y tendría que regular Lo más prolijito posible Y quemar la menos cantidad de nafta posible Porque ya en sí La computadora está tomando lectura Todo Después quedaría Más bien Después poner todas las cosas Para que pueda el auto generar tracción Y ya estaríamos para salir a dar una vuelta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que sacar la selectora de aquella Que ya prácticamente queda el pedo Que ahora la voy a sacar Así que hago así Y ya pasamos directamente a poner la caja Lo único que voy a tener que sacar La pata de ahí atrás Y ver como desenganchar toda la selectora Porque está toda ahí enganchada Para poder pasar la otra que es a cable Caja de Celta ya puesta Ahí está, ya está puesta la pata Está puesta la pata de atrás Ya saqué todo lo de la selectora vieja Directamente vamos a tener que poner La selectora cable ahí Que eso ya lo hacemos por el próximo video Cuando lo salgamos a probar Vamos a probar darle marcha A ver si es que tiene nafta Porque no sé si le quedará nafta Porque ya estaba en las últimas Le toqué No te apagues, no te apagues No, ya está en las últimas Se está quedando sin nafta Porque no le queda Pero ya está Ya está funcionando Perdón si los hice preocupar Ya saben Todos los que quieren participar Por el Corsita 2.0 Por el motor 2011 Caja 2011 Porque la caja es la del Celta original Que era del 2011 Ya actualizado La selectora cable Y que los cambios van a entrar Tipo una mantequita Y va a quedar todo nuevo Porque prácticamente tienen todo nuevo Una vez me preguntó ¿Qué onda la bomba de combustible De este auto? Porque claro El monopunto viene con No viene con La de 3 bares Nada, también Es la del Celta Pero yo se la había puesto Es un montón Pasa que la del Celta Va a ir con una de 6 Así que nada Del Celta va todo nuevo O sea, todo lo que le estoy sacando Al Celta Es porque ya lo tengo O porque va a ir nuevo Y la caja no En realidad iba a ir esa Pero bueno La cambiamos Porque ya me confirmaron Los chicos del Copar Así que Perdón Si los hice asustar Ya está funcionando Todo de manera perfecta No queme combustible De más Está andando todo bien Todos los sensores Están funcionando Así que solamente quedaría En prolijarle Unos detallecitos Y ya en el próximo video Conectamos la selectora Ponemos los palieres Armamos el tren delantero Y el auto Ya sale a funcionar Así que gente Nos vemos en el próximo video Loco Estoy muy manija Perdón por el susto Yo también me asusté No dormí prácticamente una noche Pero esto es así Nos vemos en el próximo video Chau